Taxi de placas Elsa Santo Loma 019 De la empresa Radiotaxi Aeropuerto se le encuentran dispositivos que alteran las unidades del taxímetro En un vehículo taxi del cual con un dispositivo que tiene al lado de la palanca de cambios Manipule, está así en unidades Tiene unidades y vea como cambia 104, 105, 106 Y es un botón que está en la palanca de los cambios Igualmente el control lo tiene aquí abajo Este es el dispositivo que nos indica que el vehículo tiene un comúnmente llamado muñeco o chuqui ¿Listo? ¿Y ni se siente, doctor? Ven acá ¿Qué buena canción de una vista?